La reforma hacendaria, insisto y lo quiero claramente dejar señalado, es una reforma social que establece la seguridad social universal y aumenta la inversión pública en sectores estratégicos como la educación y la infraestructura. Es una reforma que promueve el crecimiento económico y la formalidad y el fortalecimiento de la empresa que es de todos los mexicanos y lo seguirá siendo Pemex. Es una reforma que establece un sistema hacendario más justo, simple y transparente en favor de todos los mexicanos. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en el programa. Bueno, este es un fragmento de lo que este domingo Enrique Peña Nieto anunció en este mensaje con motivo de la presentación que hizo horas antes el doctor Luis Videgaray ante el Congreso de las iniciativas de reforma hacendaria y de seguridad social y el paquete económico 2014. Un conjunto de elementos que han llamado mucho la atención en nuestro país por las características que tiene esta reforma hacendaria propuesta por Peña Nieto y este componente de seguridad social que involucra, entre otras cosas, seguro de desempleo y otras cuestiones que tendrán que ser analizadas parte por parte. Le agradezco a una especialista en la materia financiera y en temas de esta índole económica financiera hacendaria que es Patricia Armendariz, que esté en este estudio para conversar con ella. Entre otras cosas, ella es directora general de Financiera Sustentable, que es una sociedad financiera popular y, bueno, también consejera independiente de Banorte, ICSE y exdirectora del Banco de Pagos Internacionales. En su momento también estuvo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre otras cosas. Patricia, gracias por aceptar nuestra invitación para conocer tus puntos de vista y tu análisis de esto que se presentó el fin de semana, Hacienda, Paquete Económico y Seguridad Social. ¿Cómo lo viste? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Es una reforma hacendaria que, al ver los análisis de cada elemento que tiene, está apostando al crecimiento. O sea, cinco de las medidas que fueron ahorita establecidas le están apostando al crecimiento económico. No es nada más el gastar más, no es nada más el ingresar más, es cómo le hago para que estructuralmente este país quede afectado de una manera de largo plazo para crecer más. Para mí, por ejemplo, el pilar fundamental es la pensión universal. En la pensión universal lo que está sucediendo es que, por un lado, le apuestas a la gran masa de la población y, por ese lado, no gastas realmente porque estás ahorrando. Es como si estuvieras ahorrando para cada uno de los mexicanos que no están formales y, en ese momento, tú le estás apostando a más inversión y a mayor crecimiento. ¿Cómo sería esta parte de la propuesta? Pues, básicamente, lo que están diciendo es que toda persona, formal o informal, que tenga más de 65 años, va a tener un seguro de vejez. O sea, va a tener garantizado un ingreso hasta que se muera. Le va a costar al gobierno, pero no le va a costar en un gasto corriente, Carmen. Tiene que depositar a las Afores el dinero que le va a estar dando a cada uno de estos personajes. Y cuando las Afores van a poder invertir. Es como si estuvieras forzando un ahorro para cada uno de ellos a través de un gasto de gobierno. ¿Está en la formalidad o en la informalidad? ¿Está en la formalidad o en la informalidad? ¿Con qué mecanismo se logra una cosa así? Cualquier persona que tenga 25 años, tiene que registrarse, supuestamente, seguramente lo que van a hacer es que cualquier persona, cualquier persona activa, económicamente activa en este país, va a poder llegar a un momento de decir, yo soy elegible, aunque no tengo un trabajo formal, no estoy registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se cotiza que no lo esté? Y comienzas a acumular o a ahorrar, el gobierno pone tu ahorro, aun nada, a la parte correspondiente al seguro de desempleo que nos estaba haciendo mucha falta. Que es la siguiente parte. En el seguro de desempleo, lo que va a suceder, según mi análisis, como economista laboral, básicamente es que todo aquel que quedó desempleado en un momento de la crisis o en un momento estructural, se tuvo que ir al sector informal a buscar trabajo inmediatamente porque no tenía cómo continuar en un momento dado en la parte de empleo formal, para seguir buscando trabajo. Entonces, eso va a hacer que, yo creo que la gran parte del sector, de la gente que está en la informalidad, por haber sido despedida, regrese a buscar un trabajo remunerado. Pero que venía de la formalidad. Que venía de la formalidad. En este caso, así tiene que, el seguro de desempleo está planteado de esa manera, para aquellos que puedan demostrar que salieron de la formalidad y quedaron desempleados de la formalidad, ¿para eso se aplica el seguro de desempleo? Tendría que quedar. Tendría que quedar de esa manera, porque hay dos, hay dos. Una, a partir de hoy te desempleo y comienzas a cobrar un seguro de desempleo específico. ¿Hasta cuánto? ¿Seis meses? No se especifica todavía. No, no, no. Se tendría que aterrizar las regulaciones. La otra, yo estoy muy insatisfecha en mi trabajo, estoy ganando muy poquito dinero, pero como tengo un seguro de desempleo, puedo en un momento dado ir a buscar un mejor empleo. Entonces, la movilidad laboral, la flexibiliza, los mercados se van a flexibilizar. En lo que encuentro un mejor empleo, puedo abandonar un empleo que no me conviene. Entonces, los mercados se van a flexibilizar, y cualquier mercado más flexible apoya el crecimiento económico. Entonces, la segunda gran medida, una, la parte correspondiente a los pensionados que van a poder en un momento dado convertirse en ahorro y ese ahorro en inversión, va por el crecimiento económico. Esa segunda, mercados más flexibles, van por el crecimiento económico. La tercera, el aumento del precio de la gasolina. Gradual y menos alto que la gradualidad actual. Tiene que ser gradual, va a reflejarse en precios, es la única medida que yo veo en todas, que se va a reflejar en precios, pero que nos va a hacer más conscientes del consumo de nuestros hidrocarburos perecederos. En este caso, lo que se está planteando es mantener este fenómeno gradual de ir eliminando el subsidio a la gasolina, pero con cantidades más pequeñas. Sí, van a hacer una cantidad gradual. ¿Cuál es más pequeño? Hasta que llegue, sí. Va a ser una gradualidad ya anunciada, que ya vas a saber, por ejemplo, tú como empresario vas a poder incluirlo en tus precios, porque sabes desde ahorita cómo va a afectarte en tu sistema de costos en un momento dado el precio de la gasolina. Está programado, va a estar programado, esperaría yo que se hubiera muy programado, como lo dijo el presidente el día de ayer, que en un momento dado nos va a convertir más sustentables, nos va a hacer más cuidadosos, vamos a cambiar a precios de otros insumos. Por ejemplo, el gas natural, o sea, es la mitad del precio. En Colombia, el 20% de los vehículos consumen gas natural. En México, el 2% de los vehículos consumen gas natural. En Argentina, el 70% de los vehículos consumen. En Argentina y Brasil, el 70% de los vehículos. ¿Por qué? Porque el precio de la gasolina no estaba subsidiado y tuviste el incentivo de ir a cambiar en tu carro un consumo mucho más favorecedor. Ese tercer punto. El cuarto punto, la dependencia menor de hidrocarburos, Carmen. Si el gobierno en un momento dado está dejándole más inversión a Pemex, junto con la reforma energética, donde las utilidades van a ser compartidas, básicamente lo que estás diciendo es, voy a dejar de gastar, voy a dejar de tener más ingresos yo, pero en un momento dado voy a dejar que el capital fluya para la inversión. ¿Qué es lo que verdaderamente debe de ser? El ingreso de los hidrocarburos es ingreso que debe de gastarse en inversión, no debe de gastarse en gasto corriente. Entonces, es algo que a mí me parece extraordinario. ¿Lo que aquí llamaron un cambio al régimen fiscal de Pemex? Sí. ¿A eso te refieres? Exactamente. O sea, que las finanzas públicas no dependan como dependen hoy en proporciones tan altas como arriba del treinta y tantos, sino que se rediseña el asunto. De hecho, están bajando ya la dependencia, están dejando que la carga de Pemex, en la propuesta viene que la carga que le atribuyo a Pemex para mis ingresos baje sustancialmente. No recuerdo las cifras exactas, pero baja sustancialmente. A Pemex le vas a dejar más dinero para poder invertir en formación de capital, que es justamente para lo que debe de ser el uso de los hidrocarburos, y tú vas a estar muchísimo más, tus ingresos van a estar más dependientes o de los impuestos o de la emisión de deuda. Patricia Armendariz, déjame hacer una pausa, si te parece. Llegamos al punto donde, bueno, si vas a hacer un nuevo régimen fiscal para Pemex y vas a dejar de recibir los porcentajes tan altos de la petrolera como hasta este momento, de dónde van a sacar recursos asentarios e impositivos para equilibrar el partido y las finanzas públicas, en todo caso, puedan mantener su ritmo o qué sucederá en consecuencia. Después de la pausa, si te parece, regresemos al punto. ¡Gracias! La quinta que tú identificas como ejes principales de tu análisis. La quinta que le apuesta al crecimiento económico del país es la eliminación del IETU y el IDE. Básicamente, si yo en un momento dado voy a pagar menos impuestos en el IETU, voy a dejar más utilidades dentro de mi empresa y voy a poder crecer más en esa parte. Y en el IDE también, en el IDE lo que va a suceder es que vas a tener más incentivos para ir a depositar tus dineros en efectivos, tus dineros lícitos, vas a bancarizar y vas a poder dar más crédito porque va a fluir más ingresos a la banca, a la tesorería de la banca. Ahí están tus cinco puntos principales para apostar al crecimiento económico. Vamos a la parte donde nos quedamos que tiene que ver con lo recaudatorio, con lo impositivo y que decías, una vez que se plantea modificar el régimen de Pemex, muy bien, vas a darle oportunidad a Pemex, hacer inversiones y otras cosas, pero tienes finanzas públicas que dependen en un porcentaje muy alto precisamente de los ingresos impositivos del petróleo. ¿Con qué lo van a compensar? La gran apuesta, que creo que bueno que no la hicieron, fue subir el IVA, dejar el IVA en alimentos. Esa es la gran apuesta porque te compensaba. Eso es lo que se pensaba iba a pasar. Pero ahorita la gran apuesta es... Políticamente un suicidio. Totalmente. Pero esa era la idea principal de que honesto compensó esto. Habría sido. No sucedió. No sucedió, entonces ahora te quedan más que dos. En el corto plazo te queda endeudarte o aumentar tus impuestos. A ver. Yo creo que la deuda gubernamental va a aumentar un par de puntos, que no tiene nada de malo. Estamos siempre por debajo de la media internacional, tanto en gasto como en deuda, estamos por debajo de la media. Pero también estamos por debajo de la media en la captación de impuestos, en la captura de los impuestos. Entonces yo creo que en el corto plazo el gobierno va a tener que endeudarse un poco más. De hecho creo que el presidente está pidiendo permiso para una deuda mayor y para un gasto mayor. Porque no solo esto te va a causar gastos. Estás aumentando y priorizando gastos en educación. De todas maneras vas a crecer en gastos en educación. Vas a crecer en gastos en salud. A la CEDESOL se le está dando más dinero. Más gasto social, digamos. Entonces tienes que endeudarte en el corto plazo y estás apostándole a una serie de misceláneas fiscales que te van a aumentar el ingreso por la vía de los impuestos. Que si quieres después la vemos. Si quieres ahí, ahorita estamos en esa materia. Déjame detener en esto que dices. O te endeudas o aumenta los impuestos o las dos cosas. Que en este caso parecen ser las dos cosas. ¿El endeudamiento se puede dar vía CEDES o vía deuda externa? Exacto. ¿Preferirías alguna de las dos? Pues depende de la demanda del mercado interno. ¿Qué tanto apetito por riesgo hay de los bancos, nuevamente, que son los grandes tomadores? ¿Y qué tanto apetito puede haber de la entrada de capitales que ha habido reciente... Bueno, que ha habido antes de la crisis, donde nuestro país ha sido favorecido por la demanda externa, que es muy volátil, ¿no? Sí, que se van en un suspiro, como se han ido recientemente. Yo creo que va a ser deuda de corto plazo, porque saben que al crecer, que es tu tercera fuente de ingresos, al crecer vas a capturar más impuestos. Entonces, en el corto plazo me voy a endeudar, pero en el largo plazo no voy a tener necesidad de esa deuda. Mi apuesta es porque al crecer como país, mis tasas de crecimiento son mayores, mis tasas de captación impositiva también son mayores. Las expectativas de crecimiento, además de estas cinco grandes variables que mencionas, ¿crees que están soportadas en una cosa que no ha sucedido, pero que piensan que puede suceder, que es la reforma energética? ¿O esto tiene vida propia? No. ¿O está haciendo depender este ajedrez de esta otra reforma? No, yo creo que es parte de una visión integral de un gabinete que verdaderamente a mí me tiene muy bien impresionada, a donde están favoreciendo todo aquello que sustente la inversión privada y, por lo tanto, el crecimiento. Lo que es básicamente esta gran, que es básicamente la pieza del rompecabezas que viene a llenar la reforma energética también, que va a favorecer la inversión privada en el sector energético para que verdaderamente podamos crecer por ese lado también. Y es, en cierta manera, un poquito más, una glosa más marginal en el sector financiero, porque le están apostando a que el crédito aumente al tener un mejor régimen de garantías principalmente. Bueno, buen punto el asunto de la inversión privada en todo este esquema que estás mencionando, apostar a la inversión, a incentivar la inversión para el crecimiento económico, pero si me atengo, por lo pronto, a las reacciones de voto pronto, a las reacciones inmediatas, después de que se dé el mensaje, se reportó ahí algunos líderes empresariales que no se les veía muy buena cara. No parece haberles gustado el asunto de quitar o pretender quitar la consolidación fiscal. ¿No les parece simpatizar el tema de grabar las ganancias en la bolsa de valores? ¿No parece tampoco ser bien recibido del todo el asunto tal vez de gravámenes a rentas, hipotecas y asuntos inmobiliarios? Bueno, ¿qué dices a la hora de poner en la balanza lo que puede el sector empresarial estar recibiendo como mensaje? Sí, yo creo que son unas por otras, Carmen. O sea, por un lado te estoy entregando el IETU, te estoy entregando el IDE. Te quito el IETU, te quito el IDE. Te estoy entregando el IDE y por ese lado te puedo aliviar un poco. El gravamen mayor que estoy viendo ahorita está viniendo no al empresario, sino a las clases medias altas asalariadas, porque te subí el impuesto del ISR del 30 al 32% como persona física. Y te quité muchos IVAs, exenciones de IVAs en rentas, en compras de acciones. Los que verdaderamente van a sufrir, entre comillas, va a ser esta parte. Pero más bien ejecutivos, más bien personas físicas que empresas. Sí. Yo siento que, bueno, la parte de consolidación fiscal habrá que evaluar cuánto te está afectando a ti como empresa, que no te deje yo ya diferir impuestos y darte facilidades de consolidación fiscal. Habrá que medir el impacto en la empresa vis-à-vis la facilidad del IETU. No sé cuál sería el balance general. Y si son equivalentes. Exacto. Pero la demanda de los empresarios, Carmen, es muy válida para cualquier tipo de demanda de cualquier sector de la economía. Ok, me vas a grabar más. Garantízame que mi gasto sí efectivamente, que mi impuesto sí efectivamente se va a ir a una mejor sociedad, a mejor acceso a educación para mis hijos, a mejores accesos de salud para la sociedad en general. Garantízamelo. Y esa es la gran asignatura pendiente en este país, Carmen. Bueno, eso es muy interesante porque tú estás aquí también tocando uno de los puntos de las reacciones iniciales del sector empresarial. Es ese, como tú dices. Bueno, si así se van a poner en pocas palabras, si van a tener este tratamiento fiscal para los más pudientes, entonces los más pudientes están mandando un mensaje de que entonces me tienes que contar más y más detalladamente lo que haces con mi dinero, como dices. Claro, claro. Lo cual no es una mala noticia. Pues para nada. O sea, no es mala idea que sea más transparente la cosa. Al contrario. Yo creo que la gran asignatura pendiente de Hacienda y de todo el aparato de supervisión de este país es supervisar mejor en dónde se van los recursos. En qué se gastan el dinero. A nivel estatal. Bueno, Patricia, desde luego, como bien dices, la gran asignatura pendiente, la transparencia en el gasto público en nuestro país, pues ahí está en boca ahora de empresarios que dicen, bueno, si me vas a cobrar más, entonces me vas a tener que explicar mejor. Sí. Lo cual, como decíamos, mala noticia no es. Después de la pausa, Patricia Armendariz, regresamos con esta conversación. Tomando en cuenta que las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, he decidido que en la propuesta de reforma hacendaria que envío al Congreso de la Unión, no haya IVA en alimentos y medicinas. Bueno, se nos acabó el tiempo, Patricia Armendariz. Este tema, bueno, da para mucho porque hay muchos ángulos precisamente de este anuncio que se hizo del paquete económico y de la reforma hacendaria. Déjame preguntarte brevemente antes de que sigamos en el análisis directo, ¿te sorprendió? ¿Te sorprendió este anuncio, estos anuncios? Sí, me sorprendió para bien. Bueno, dentro de las cosas que están aquí y que han sorprendido, ponerle gravamen a las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores parecía en México un tabú. ¿Qué piensas que cause, qué tipo de efectos? Creo que ciertamente podrías esperar que inhibiera la actividad, que de por sí es mala. Que ahuyente la inversión en esa materia. Que la inhiba. O sea, no que la pueda ahuyentar como para que la Bolsa Mexicana de Valores mañana te caiga. O sea, es una medida que se podría esperar si estamos llegando a prácticas internacionales. En todos los países del mundo la bolsa, las ganancias de capital se graban. ¿Ah, sí? ¿Entra el mundo? Sí. ¿Y aquí no? Ah, bueno. Entonces estamos entrando a las nuevas ligas. Por supuesto. Y además, nuevamente eres un contribuyente que al final del año hace su análisis de pérdidas y ganancias y se las entregas al fisco. Si perdiste en la bolsa también te la van a compensar seguramente si ganaste en la bolsa también. O sea, es... A fin de año. O sea, te parece buena medida, pero tampoco va a afectar en demasiada... No, no creo. No creo. No creo. Hay cosas que también son importantes y que vamos a ver si están acompañadas de otro tipo de medidas de salud pública o de otro tipo de elementos. Por ejemplo, grabar más los refrescos, las bebidas endulzadas, en un país donde la obesidad es un problema seriesísimo que impacta a la salud pública, desde luego, pero las finanzas nacionales también. Cierto. ¿Qué te parece la idea de ponerle más impuestos a los refrescos? Me parece una idea muy adecuada, pero creo, insisto, en que la elasticidad precio de ese tipo de productos que en México pueden llamarse hasta de vicio, o sea, hay comunidades en las cuales la Coca-Cola es casi casi parte de su ritual de consumo, no es muy alta, o sea, no lo que puedas orientar eso, siempre y cuando, como tú lo decías en el momento del acceso, venga una serie de medidas que sean orientadas verdaderamente a tratar de disminuir la obesidad en este país. Una de ellas es esta. La puedes volver incluso prohibitiva, pero tiene que venir acompañada de otra serie de medidas muy importantes. Que apunten precisamente al tema del fenómeno de salud pública y de obesidad, que es enorme en México. ¿Iba a chicles, alimentos para mascotas, joyas? ¿Te dice algo? Sí. Estás reconociendo que hay un consumo interno, suntuario, mexicano, de una clase media que está aumentando, y es la clase media la que va a pagar por esto. México se volvió el primer consumidor de productos de lujo en Latinoamérica. O sea, hay un renacimiento de señores y señoras que se casan, que no quieren tener hijos, que trabajan los dos, y que están consumiendo ese tipo de cosas. Pues es momento de agarrar y reconocer que el ingreso en ese segmento ha aumentado y que vas a grabarlo. Mantiene tasas en bebidas alcohólicas, por ejemplo, en el impuesto sobre producción y servicios, mantener tasas en bebidas alcohólicas, establecer impuestos a bebidas saborizadas con azúcares, ya dijimos, añadidas. ¿Con todo lo recaudatorio, bolsas, cigarros, chicles, mascotas, te alcanza para compensar el nuevo régimen fiscal para Pemex que quieren? No. No. Entonces es recaudatorio más la puesta al crecimiento y el endeudamiento. En el corto plazo yo creo que vas a poder observar un pequeño problema entre la posibilidad de Agustín Carstens ahora de bajar las tasas para mejorar el crecimiento. ¿Qué lo acaba de hacer? Este, a contra, a la contra de que la deuda gubernamental va, yo esperaré que observa que en el margen y en el corto, de corto plazo aumentara y que va a tener una presión en las tasas de interés hacia arriba. Entonces son unas por otras. Unas por otras, unas por otras. Patricia Armendariz, pues aquí está todo este paquete hacendario, miscelánea fiscal, paquete económico y social que han puesto a la mesa los miembros del gobierno mexicano. Bueno, veremos cómo se discute en el Congreso y qué resulta de todo esto. El gobierno busca obtener doscientos cuarenta mil millones de pesos en dos mil catorce, entre otras cosas. Así es. Pues ya lo iremos viendo, Patricia Armendariz, te agradezco mucho que has estado aquí para conversarlo. Gracias a ti Carmen, felicidades. Y hasta la próxima. Gracias Patricia. Y con esto nos vamos, seguiremos desde luego en el tema, por lo pronto gracias, pásenla bien y hasta mañana. Cortando rábanos. La semana pasada empezaron las reacciones de todo tipo a la propuesta de reforma hacendaria. Ha habido de todo. Y se discute si es suficiente o es un parchecito o si tiene aspectos positivos. Algunas cámaras empresariales han salido a protestar, otros empresarios se han apoyado. Por ejemplo, una que me ha llamado la atención es la de todo lo que rodea los refrescos, que andan furiosos porque dicen que el aumento va a lastimar el empleo de azucareros, de trabajadores. Y bueno, si hay algo de razón en eso, por supuesto que los va a afectar. Pero una vez más es el derecho de los diabéticos y los obesos que hay que reducir. Tenemos un problema monumental. Y pues la polémica y los agarrones por el tema de la reforma hacendaria, que van a reiniciarse en los próximos días, cuando regrese la Cámara de Diputados a sesionar, va a continuar. Y lo estamos viendo el día de ayer domingo en el PRD, pues ya salió a la luz públicamente la inconformidad por la reforma hacendaria, el pacto por México. En fin, la energética se nos viene en semanas, meses muy intensos porque en el trasfondo está el deseo de Enrique Peña Nieto de reformar el Estado para regresarle cierta viabilidad al presidencialismo. Y en el otro lado, quienes se resisten y no quieren aceptar ningún cambio. Es cierto. Un punto que yo creo que debemos de dejar asentado en la mesa es que sí se esperaba el IVA generalizado en alimentos y medicinas y no se dio. Yo reconozco que me sorprendió, me pareció un poco el plan B. Porque se tenía el plan A desde hace mucho tiempo. Los panistas, ya desde la época de Fox y luego en la de Calderón, más de una ocasión se señaló, este es el impuesto, no es el impuesto justo, pero es el impuesto adecuado, porque el IVA no hay forma o hay poca forma de evadirlo y es muy fácil colectarlo, obtenerlo. Entonces, para efectos inmediatos hay que irse sobre el IVA. Ya después, después vamos a ir arreglando que las clases menos favorecidas se les devuelva algo. Eso era lo que se decía con el pan, vamos a devolverles copeteado lo que les quitemos. Bueno, Peña Nieto hay que reconocerle que decidió que mejor no se metía en ese berenjenal y dejó el IVA. Y tú, Sergio, en tu último libro, en el de Vuelta en U, pones el ejemplo muy claro... El más reciente. El más reciente, sino el último, no el último, sino el más reciente. Que grandes consorcios, si mal no recuerdo, pones a Bimbo y a... Ah, 50 principales empresas. Sí, que llegan a pagar hasta al año en impuestos sobre la renta, 150 pesos o 75 pesos, que es hasta una burla, mejor no pagar nada. Pero decir, si pagamos y pagar 175 pesos al año, si esta reforma en verdad tiene calado y se quitan esos regímenes especiales y esa forma de evadir hasta arriba, sería interesante ver cómo reacciona el gobierno y las empresas en esta disputa. A mí me gustaría tratar de tener una explicación de por qué la reforma vino como vino o la iniciativa de reforma, porque todavía no tenemos una reforma. Creo que es para unificar a los chuchos y mantenerlos dentro del pacto, al PRD. Tengo la impresión de que ese es el movimiento original. Porque con el PAN cuentan, con el PAN van a saber que con IVA o sin IVA los alimentos estará allí para lograr lo que se pueda. Aunque su preferencia era, como ya lo has marcado, grabar alimentos y medicinas también. Pero el PRD tuvo una clara objeción a esto, el PRD oficial, desde luego López Obrador también. Pero para hacer a un lado un poco a López Obrador y mantener al PRD, a la estructura fundamental del PRD que dirigen los chuchos, les tomó algunas. Y las cuestiones que les tomó fueron varias. Y yo recuerdo, por ejemplo, que hace años Pablo Gómez planteó que se grabara las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora se plantearon. También la reducción de los regímenes especiales, que implican privilegios a las empresas, no se están acabando por completo. Y se está transmitiendo una idea de que no es posible hacer esto porque se crearían problemas serios para algunas empresas. Pero sí, la mitad de los privilegios se están cancelando en alguna medida. Y hay otras cuestiones que tomaron en cuenta algunos planteamientos que está haciendo oficialmente el PRD para mantenerlo dentro del pacto. Esta es, a mi juicio, la explicación mayor. Ahora, hay algunas cosas que a mí sí me gustan. El hecho de que empiecen a cancelarse los regímenes especiales de privilegio va a poder iniciar un camino, no sé hasta dónde lo vayan a caminar, si es cierto que va a ser del 50%, etc. Lo cual va a dar algunos recursos más al Estado para cumplir con sus tareas fundamentales de educación, salud, vivienda, todo lo que necesitamos en México. Y sobre todo para relanzar la economía. Porque parece ser bastante insuficiente lo que se está planteando en esta reforma por haber atendido estas cosas para poder relanzar la economía a un crecimiento que vaya más allá del 2% o así. Y para crear los empleos, que es más de un millón de empleos el que estamos requiriendo anualmente. Entonces, este es un problema central. Sí, desde el punto de vista de varios expertos que desde luego están divididos sobre cómo evaluar la reforma, en muchos aspectos, ¿no? Es un debate muy álgido. Pero muchos expertos dicen, es una reforma pequeña en realidad. Es decir, sí tiene algunos temas importantes, pero en términos de capacidad recaudatoria, es pequeña para lo que se estaba planteando. Lo que el propio Peña Nieto planteó desde que era candidato y cuando en el primer informe, en el mensaje, es decir, necesitamos medidas audaces para en 120 días realmente cambiar la fisonomía de la economía mexicana, etcétera, etcétera, crecer, empleo. Esto se queda muy corta. Entonces, dicen estos expertos, creo que con razón, no hay una racionalidad económica, y menos la que ellos mismos habían planteado, pero si hay una racionalidad política, básicamente eso es lo que explica el que haya salido esta iniciativa en estos términos, con poca capacidad recaudatoria. Porque una cosa es lo que vayas a recaudar, que algunos dicen, no va a pasar del 1%, un poquito más del 1%, y si acaso el hecho de abandonar el déficit cero, es lo que permitirá que se reanime la economía, pero ya con endeudamiento. Le pusieron de tope 1.5. Pero esos ya no son los recursos sanos, ya no es producto de la recaudación. Entonces, se queda corta la reforma para lo que se vea planteado y para lo que en realidad, desde hace mucho tiempo estamos diciendo, tenemos una recaudación muy baja en comparación con otros países, y esto se queda corto. Algunos dicen, ya estaremos muy pronto en algunos años, no sé si dentro de este sexenio, o en 2018, o 2019, o con otra reforma, con otras características, esta no va a durar gran cosa. Entonces, una racionalidad política, ¿qué dices tú para unir a los chuchos? Yo digo, más bien para dividir a la izquierda. Para unir a los chuchos al pacto. Para que no hubiera este frente de izquierda, que estaba siendo muy compacto, muy fuerte, muy intenso, que le pones dos reformas contra las cuales va a estar, que le pones dos de las cosas que la izquierda no puede aceptar, el cambio constitucional en materia energética y el IVA Medicinas y Alimentos. Entonces, sí tienes ahí una confrontación, por eso muchos dicen, pues ganó la calle, por lo menos en la reforma hacendaria, porque entonces sí ya aflojas un poco la intensidad de la movilización de protesta, y los divides, y lo que vimos ayer en el PRD es reflejo ya de esta división, en donde pues empiezan a decirse traidores unos a otros, intransigentes, porque aunque haya sido la reforma que básicamente había propuesto la izquierda, no todo el mundo la va a aceptar, desde luego los obradoristas de todas maneras no van a aceptar la reforma hacendaria, y al contrario dicen, ustedes siguen de traidores ahí con el gobierno y que se acabe el pacto. Entonces, si ese era el propósito, ya se logró para facilitar, es algo que falta por ver, la aprobación de la reforma energética, para que no haya una oposición tan firme y tan intensa a la reforma energética. Me parece que podríamos aceptar que la iniciativa de reforma hacendaria le regresó protagonismo a Enrique Peña Nieto, y en ese sentido, tal vez dure unas semanas, unos meses, y luego vuelva a caer, no lo sabemos, pero en ese sentido vuelve a ser necesario preguntarse quién es Peña Nieto, qué quiere, y una de las... él da muy pocas entrevistas, es muy curioso, sí habla, da discursos, pero no da entrevistas, y una de las pocas en las que se le... con quien dialogó tuvo la libertad de hacerle preguntas difíciles, es la que dio a Carlos Puch en abril-mayo del año del 2012, apareció en Letras Libres, y en esa entrevista, Enrique Peña Nieto se define a sí mismo como un pragmático sin ideologías, al que sólo interesa la eficacia. Por tanto, pareciera estarse confirmando porque en las iniciativas que ha lanzado, llega hasta donde puede, pero luego da marcha atrás, constantemente. En la reforma educativa, dio marcha atrás en algunos aspectos, en otros se mantuvo. En las telecomunicaciones, aún no sabemos cómo termine, pero también avanzó y dio marcha atrás. Con la hacendaria me parece que sí tiene sentido, al menos los chuchos presumen. Por nosotros no hubo IVA. Esa es su justificación para estar en el Pacto por México. No lo sabemos, pero ciertamente todas las otras reformas de una u otra manera están enganchadas con la hacendaria. Y lo que suceda, en ese debate, se va a contagiar hacia la reforma energética, la educativa, porque de ahí van a salir los fondos para aplicar las reformas que se está intentando. Queda medio minuto, no sé si alguien quiera... Quiere decir que si le sale a Peña Nieto, no puso el IVA como no quería la izquierda. No nomás los chuchos, sino Andrés Manuel, fue el que estuvo más duro con el IVA. Pero si no es suficiente, entonces le sale la racionalidad de la reforma energética entregando rápidamente recursos a empresas que vengan e inviertan de momento, aunque el pago va a ser de largo plazo para México. Pues sí, pero eso ya corresponde al futuro. Por lo pronto, ya veremos de qué cuero salen más correas. Por lo pronto, nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!